Pues fíjate Eduardo que quisiera hablarle al público de los sitios pirata, de burós pirata. Fíjate que hemos detectado a través de los años y fíjate con bastante frecuencia en lo que fue finales del año pasado y este, como muchas personas están cayendo en consultas a burós piratas. Se parecen a buró de crédito, las páginas se ven similares, incluso las direcciones IP, eso quiere decir cuando tú metes en tu browser el triple do punto algo, nosotros somos burodecredito.com.mx, estos cuates sacan direcciones que se parecen a la de nosotros. Por ejemplo, en la palabra crédito, la I, algunos la sustituyen por una L o por un número 1. Entonces visualmente tu cerebro asume que es buró de crédito, aunque no lo es. Y usan así nombres genéricos que tienen que ver con buró, con crédito. Y la gente entra y les ofrecen servicios milagro, ¿no? Por ejemplo, borrado del historial por una módica cantidad. Y la gente pues paga esto y además de pagar, pues les extraen información personal que sirve para robarles la identidad. Entonces es una cosa bastante grave que los internautas tienen que estar pues muy al tanto. También el tipo de phishing, que es cuando te llega un correo electrónico haciéndose pasar por buró de crédito. Tuvimos uno en septiembre y en octubre del año pasado. Amenazaban a las personas, les decían, oye, tienes un adeudo terrible con buró de crédito. Si no lo pagas, puedes terminar hasta en la cárcel. Y hay quienes se asustaron y quienes cayeron en la trampa. Hay que denunciarlo, por supuesto. Hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que abrimos y a quién le estamos contestando. Y si caímos en la trampa, te digo, ir al Ministerio Público, levantar una denuncia correspondiente, inmediatamente checar nuestro historial crediticio para ver que nadie haya robado nuestra identidad y esté sacando créditos a nuestro nombre. Si tú ves algo en tu historial que no corresponde, ya sea en tu nombre, dirección, algún crédito o de algún otorgante que esté revisando tu historial, puedes meter una reclamación con nosotros. Por ley te voy a dar una respuesta en un plazo no mayor a 45 días. Mientras tanto, pongo la leyenda de registro impugnado en el crédito que corresponda. Y siempre te vamos a dar una respuesta que además viene anexada con evidencia. Si eso no falla, no quedas contento, todavía tienes instancias como la CONDUCEF en caso de los créditos bancarios o la PROFECO en el caso de los créditos no bancarios para poder seguir tu reclamación. Y un tercer paso sería, por supuesto, irse a juicio. Y para cuidar nuestra información personal, para justamente no caer en este tema del robo de la identidad, tenemos que tener mucho cuidado donde dejamos nuestras pertenencias, nuestras identificaciones, nuestros documentos, hacer pedacitos nuestros estados de cuenta antes de tirarlos a la basura y tener mucha precaución cuando no recibimos nuestros estados de cuenta a tiempo en nuestro buzón. Podría ser que alguien haya metido su manita y haya extraído esa información. ¡Qué bárbaro! Desde finales del año pasado fue mucho más intenso. Detectamos varios intentos de phishing y páginas pirata. Justamente les invito a todos a checar el perfil de Buró de Crédito en Facebook, que es Buró de Crédito México. Este lunes colgué un artículo muy interesante sobre el tema y también puse ahí una lista de burós pirata que ya detectamos. Y les invito a todos que contribuyan. Sí, son varios. Me parece que colgué como una lista de 12, de 12 nombres. Han sido de la misma organización, ¿no? Pues puede ser, muchos se parecen. Una característica común es que ofrecen, digo, esta solución es milagro para salir de Buró de Crédito. Y también tienen servicios de supuesto chat en línea donde te asesoran, ¿no? Y lo primero que hacen, por supuesto, es pedirte tus datos personales. Después te piden hacer un depósito a una cuenta de una persona física, ni siquiera de una empresa. Y pues hay que conocer también muy bien lo que es las sociedades de información crediticia como Buró de Crédito. Que no somos ni despachos de cobranza, ni autorizamos ni negamos crédito. Simplemente recabamos la información de los otorgantes de crédito y con eso construimos los historiales crediticios de personas y de empresas que te sirven como llave para tener acceso a los créditos que vas a necesitar. Oye, Valdar, apenas si nos pudieras decir, por favor, Wolfgang, ¿cuál es el servicio que tienen para evaluación del crédito en el caso de las pymes? Pues mira, es muy sencillo. Tenemos prácticamente dos servicios. Uno es para el consumidor, como tú y yo, como para los dueños de las pymes. Que es prácticamente el reporte de crédito especial, que es tu historial crediticio. En el caso de las pymes también tenemos una herramienta que se llama Evalúa. Esta herramienta lo que hace es que le permite a los pequeños otorgantes de crédito programar su modelo de negocios en nuestro sistema. Entonces, cuando llega un cliente a tu empresa, ingresas con el permiso del cliente sus datos personales. Y compara tu modelo de negocios con su historial crediticio y determina qué tanto riesgo representa este potencial cliente según tu propio modelo de negocios. Entonces, sin duda es una herramienta muy interesante, muy barata, porque además se cobra por consulta. No hay plazos forzosos, no hay consumos mínimos. Y bueno, yo les invito a todos que lo prueben, que se asesoren con buro de crédito y puedan empezar a dar créditos sanos para que todas sus pymes puedan seguir creciendo a través del otorgamiento responsable del crédito. Muchas gracias, Goldman. Te agradezco mucho. ¿Dónde te contan tus servicios? Pues mira, es muy fácil. Lo puedes hacer desde muchos canales. En internet es www.burodecredito.com.mx. Si estás en el Distrito Federal, 5449-4954 o desde el interior de la República, la de sin costo 01800-640-7920.